Vamos a ver unas definiciones que creamos en la clase pasada sobre submódulos. Entonces me dice la definición, sean m a módulo y m un subconjunto de m. Se dice que m es un submódulo de m si es un grupo de m y si para todo a que pertenece a y n que pertenece a m se tiene que a por n pertenece a n. Entonces esto equivale a las siguientes condiciones. Tenemos que tener esas tres condiciones para que seamos un submódulo. Para todo n sub 1 y n sub 2 que pertenece a n entonces n sub 1 menos n sub 2 pertenece a n. La segunda condición es que cero pertenezca a n y la tercera condición que para todo a que pertenece a y n que pertenece a n, a por n pertenece a n. Entonces veamos el ejemplo. Varios ejemplos. Todo a módulo es un subconjunto de sí mismo. Esto siempre va a ser el ejemplo más submodial que hay. El segundo tenemos. El conjunto cero es un submódulo de m para todo m. Para todo a es un submódulo de m. Esto siempre también va a ser muy centralizante para esta clase de submódulos. El conjunto cero tenemos todo ideal de a. Es un submódulo del a módulo de a. El conjunto zeta, conjunto de los enteros como zeta módulo, tiene por ideales a a por n para todo m que pertenece a los enteros. En números complejos, zeta n, como zeta módulo, se tiene que... El producto m es un submódulo de zeta módulo para todo m que pertenece a los enteros. El 6 me dice, si f va de m en n, es un homomorfismo de a módulo, entonces que el kernel de la función f es m que pertenece a... ¿El de qué? Ah, Rinaldo. Tal que f de m va a ser igual a cero. Y el ideal de la función va a ser la función de m tal que m pertenece a m. Son sus módulos de m y m respectivamente. Ahora, veamos el concepto de conductor y animador. La definición me dice, si n y p son submódulos de m, el conjunto n, p es igual a a que pertenece a a, tal que a por p es un subconjunto n, se denomina conductor de p en n. Aquí lo vamos a nombrar, conductor de p en n. El conductor de p en n es un ideal de a. Sí cumple con estas condiciones. Si a por p pertenece al conductor de p en n, entonces a por p es un subconjunto de n y b por p es un subconjunto de n. Luego, para todo p, elemento p que pertenezca al conjunto p, se tiene que a menos b por p es igual a a por p, menos b por p. La distributividad. Y esto tiene que pertenecer a n, de donde a menos b por p es un subconjunto, es un subconjunto de n. La segunda me dice, cero pertenece al conductor de p en n, porque cero por p es igual al conjunto cero, es un subconjunto de n. La tercera me dice, si a pertenece al conductor de p en n, y x pertenece a a, entonces a por p es un subconjunto de n, y x por a por p es igual a x por p, a por p, también distributividad del producto, es un subconjunto de n, de donde x por a pertenece al conductor de p en n. Otra definición que tenemos es el anulador o aniquilador. Algunos dicen anulador, es aniquilador, pero otro anulador. Dado un a módulo de n, el conjunto anulador de n, es igual a x que pertenece a a, tal que x por m va a ser igual a cero, para todo m que pertenece al conjunto de n, para todo elemento de n que pertenece al conjunto de n. Se denomina anulador de n. Cuando se cumpla esto, es anulador de n. Le damos el ejemplo, el anulador de los números enteros, siempre va a ser cero. Esto siempre se va a cumplir aquí en este puesto. Cero por m va a ser igual a cero, entonces esto va a ser igual a cero. El anulador de los complejos, en este caso el complejo 6, entonces sería 6 z, tal que z pertenece a los enteros. Si pertenece a los racionales o a los irracionales, no se completa este anulador. El anulador de n, o sea, es una matriz, del producto cero por m, sea a un anillo y m un módulo. Si es un conjunto de a, es un ideal contenido en el anulador de n. Entonces, n es un a dividido entre i, módulo con la suma n. Siempre se van a, en un ideal siempre se van a cumplir con tanto como la suma, como el producto. Y el producto dado, viene dado por a, divide a i por m, que tiende a m dado, la media de a por m, la media de a por m, mapea a a por m, al producto a por m. Veamos que este producto está bien definido. Supongamos que la media de a va a ser igual a la media de b. Entonces, a menos b está incluido en el ideal y es un subconjunto del anulador de n. Luego, para todo elemento n que pertenece al conjunto n, se tiene que a menos m, esto es un por, previo al producto. a menos b por m va a ser igual a cero, por lo que a por m va a ser igual a b por m. Entonces, se cumple esta condición. Además, este producto satisface los asomas correspondientes en la definición de anillo. Entonces, aquí tenemos a igual a la suma y tenemos al producto, en este caso sería la suma, la media de a más la media de b por m va a ser igual a la suma de la media de a más b por m. Eso va a ser igual a a más b por m. Entonces, aplicamos distributividad m por a, m por b, donde va a ser igual esta a y esta b, como la hemos sacado de la media, sigue igual a la media de a por la media de más, la media de b por m. Un módulo, un a módulo m, se dice que es fiel si el anulador de m es igual a cero. El anulador de 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 a de de el anulador de sub a anulador de m de m con a anulador de m módulo es siempre cero. Esto es siempre para una división. Y en efecto, si la media de x pertenece al anulador de al sub a anulador de m de m, entonces x por la media de x por m siempre va a ser igual a cero. Por lo que por lo que x pertenece al anulador de m y la media de x es igual a cero. tenemos que todo a módulo m es fiel como se cumple esta función. Esta cuestión que está aquí. a sobre anulador de m menos módulo. Ahora bien, tenemos la definición de módulo finitamente generados. Entonces tenemos sea m un a módulo y x pertenece el conjunto x pertenece al conjunto m. si si el conjunto n es igual a este señor que está aquí, entonces vamos a multiplicar distributivamente a sub 1 por x sub 1 más hasta a sub n por x sub n tal que a sub i pertenece al conjunto a. Se dice que m es generado por x sub i hasta x sub n porque n es una módulo finitamente generado. Entonces vamos a denotarlo de esta manera f de manera más general diremos que m está generado por el conjunto x sub i de i que pertenece a i si m va a ser igual a esta sumatoria a toda esta sumatoria que tenemos cumpliendo con este reglamento donde i sub 1 hasta i sub n pertenece a i y a sub i sub 1 hasta a sub i sub n pertenece a siempre que n sea este número natural pertenezca a los naturales. Y tenemos el ejemplo por ejemplo este kx el polinomio kx va a ser igual a la suma de polinomios a sub 0 más a sub 1 por x más a sub tanto hasta a sub n por x a la n tal que a sub i de a sub n pertenece al polinomio siempre que n pertenezca a los números naturales. Es un módulo generado por x a la n tal que n siempre da parte de pertenecer a los naturales. un ejemplo fielmente definitamente generado. Vemos dos definiciones muy necesarias que están la suma directa externa y la suma directa interna. Para la suma directa externa se define de la siguiente manera. De m y n como el a módulo dado por el conjunto de la suma directa de m en n entonces m n tal que m pertenece al conjunto m y el conjunto m pertenece al conjunto m siempre van a ser externos o internos depende de la suma que hagamos en ese caso. Junto con las siguientes condiciones la suma del conjunto n más la suma del conjunto m1 y m1 y la suma del conjunto m2 y m2 va a ser igual como si fuera un vector m1 más m2 y m1 más m2 y el producto siempre va a ser la suma y en este caso el producto que sería a m por n entonces va a ser igual a por n y a por n siempre se van a cumplir estas dos condiciones para todos y vamos con la definición de suma directa interna este dice sea a un anillo m un a módulo y n sub 1 n sub 2 un módulo de entonces la suma de n sub 1 más n sub 2 va a ser igual a n sub 1 más n sub 2 tal que n sub 1 pertenece a n sub 1 y el elemento n sub 2 pertenezca al conjunto n sub 2 se dice que la suma directa interna si n sub 1 está interceptado con n sub 2 entonces va a ser igual a 0 y la denotaremos con n sub 1 suma directa interna de n sub 2 de n sub 2 damos algunos ejemplos que podemos trabajar con estos con estos conceptos el primer ejemplo sería si este es un y de la suma directa exterior sub i es el elemento neutro va a ser igual a los reales al cuadrado donde el elemento neutro va a ser igual a i por 0 y f sub 2 también el elemento neutro de f sub 2 va a ser igual a 0 por 1 entonces sea f una función de n sub i que pertenece a i que pertenece a una familia de a módulos la suma directa externa de los módulos de f es entonces aquí aplicamos la definición que vimos arriba la suma de i que pertenece a externa de n sub i va a ser igual a x sub i lo que me dan aquí en la definición tal que x sub i tiene que ser diferente a 0 solo para un número finito de índices y que pertenezca es decir si x sub i pertenece a x sub i de i que pertenece a va a ser todo este conjunto de 0 hasta x sub i sub 1 igual a 0 x sub i sub 2 así sucesivamente la suma se define coordenada a coordenada al igual que el producto por el elemento de a que va a ser esta la definición que tenemos arriba la definición de entonces tenemos este la suma de x sub i más y sub i entonces agrupamos x sub i y sub i de i que pertenece a y el producto de x sub i unimos a con x sub i de i que pertenece a con esta operación la suma directa externa deviene en un módulo de la forma similar el producto directo de f viene dado esta es la definición del producto directo que es siempre muy importante el producto directo de i que pertenece a de n sub i vamos a aplicar la definición y es un módulo con las operaciones anteriores hay que aplicar estas dos operaciones que tenemos aquí si a es finito note que el producto de el producto directo note que el producto directo de n sub i va a ser igual al externo de igual i que pertenece a veamos este segundo ejemplo que me pareció interesante esto es con con r a la 3 cuando estemos en el espacio entonces el producto interno de la suma de su i más su 2 más su 3 va a ser igual a r a la 3 con su i interceptado con su 2 más la suma de e sub 3 eso me tiene que dar 0 entonces eso lo hacemos como como el conjunto de r a la 3 entonces aquí va a estar x sub 1 porque es es interno x sub 2 y x sub 3 y así tiene que ser igual a 0 es un interesante ejercicio y veamos el ejemplo 3 el 3 vamos a trabajar con los con los reales entonces va a ser igual la suma de 1 más x más la suma de x al cuadrado así sucesivamente o sea a sub i anillos donde i va a ser igual de 1 2 hasta n tenemos que el producto el producto de i igual a 1 de n de a sub i es un anillo con las siguientes operaciones a sub 1 a sub n más b sub 1 más b sub n va a ser igual el primero con el primero el segundo con el segundo el tercero con el tercero así sucesivamente entonces va a ser a sub 1 con b sub 1 a sub n con b sub n siempre va a ser de esa manera a sub 2 con b sub 2 a sub 3 con b sub 3 hasta a sub n y el producto de a sub 1 con a sub n por b sub 1 con b sub n va a ser igual igual a este denominador porque siempre va a ser el primero con el primero segundo con el segundo hasta n n veces entonces tenemos que va a ser a sub 1 por b sub 1 hasta a sub n por b sub n por b sub n que es un conjunto que es un conjunto del producto de este producto que está aquí considera que los homomorfismos de delta i tal que a implica a sub i dados por este señor que está aquí a sub i hasta a sub 1 a sub i hasta a sub 1 que mapea que mapea hasta a sub i tenemos que delta i divide a i sub 1 es inyectivo y eso es inyectivo entonces que uno o uno que que los conjuntos de uno hasta uno pues no pertenecen al conjunto i por lo que i sub i no es un sub anillo de a entonces esos son más o menos los los ejemplos que tenía para hoy porque esta era la clase anterior que no habíamos terminado entonces me faltaban dar esos este le iba a comentar a Andrea que si ya está haciendo bueno cualquier cosa entonces me me Andrea me escribe al correo o me envía que es lo que está haciendo con la exposición porque le toca le tocaría el martes próximo ya que a Monserre porque este viernes ok entonces estamos en contacto